Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 1, verso 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas habría tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le hablaba y le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, como escuchamos la palabra de Dios, aquí el Santo Evangelio nos relata que el ángel del Señor fue a anunciar a la Santísima Virgen María, que ella iba a concebir en su vientre al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Esto ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Como escuchamos, es ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, lo que Isaías había profetizado era que María Santísima, nuestra madre, iba a dar a luz al verdadero Hijo de Dios. Él vino a este mundo para darnos vida y salvación. Dios mismo es quien se encarna en el vientre purísimo, en el vientre santo de María Santísima. Es a través del Espíritu Santo que engendra al Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que cubre con su sombra a María Santísima, nuestra madre, para que en ella se cumpliese lo que ya se había profetizado desde antes. Nosotros como cristianos católicos debemos de amar siempre a María Santísima, nuestra madre, respetarla y demostrarle nuestro amor y cariño hacia ella, porque ella es la madre de Dios Hijo. Nosotros no la adoramos. Ella no es una diosa. Nosotros la amamos, la respetamos, porque es nuestra madre, es la madre de Dios. Dios mismo estando en la cruz nos la dejó como madre, madre de toda la humanidad. Y como escuchamos en el Evangelio, dice que José al escuchar, al enterarse que María estaba embarazada, él quería dejarla en secreto. ¿Por qué en secreto dice la palabra de Dios? Porque la costumbre de allá en Israel era de que si una mujer cometía el pecado de adulterio, la mataban a piedrada, con puras piedras la mataban. Entonces José no quería que le pasara eso a la Virgen María. Entonces quería dejarla en secreto. Pero Dios sabiendo los pensamientos del hombre, sabiendo el pensamiento de San José, Dios mismo envía a su ángel para que también le dé a conocer el mensaje de Dios a San José. Que no tema en recibir a la Virgen María como su esposa, porque lo que ella espera, lo que en ella está engendrado en su vientre, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y San José, como buen hombre, como buen hijo de Dios, él acepta y escucha el mensaje de Dios, y acepta a María Santísima como su esposa. Y acepta al Hijo también, ¿verdad? A Jesús que se va a engendrar en el vientre de María Santísima. Es así como la Sagrada Familia va creciendo, nos va dando ese gran ejemplo de amor hacia Dios y de obediencia hacia Dios. Esa gran familia es un ejemplo para nosotros todos los cristianos de hoy en día. Debemos nosotros de aceptar siempre la voluntad de Dios y escuchar su mensaje de una u otra manera. Él se manifiesta dándonos a conocer lo que Él quiere para nosotros, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado este pequeño mensaje de la Palabra de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!